Vídeo Libertador, Yapezú, Vila Cabrera Acosta, acabando en vivo, Selección Privada, esto es íntimo Esto es la Selección Privada, íntimos, ustedes y nosotros A las páginas del viento, hoy vuela mi pensamiento Porque quisiera impedir, el más grande sufrimiento Que ha dejado indefenso, a un chiquillo por ahí Esa suerte despichada, con muy duras cachetadas No debieran existir, la sonrisa sujetada Al antojo y las ganas, con preguntas lastimadas Escuché triste pedir ¿Por qué no vienes papá? ¿Por qué no quieres? Ahora conmigo jugar, ¿por qué no sientes? Que cada noche a soñar, te abrazo fuerte Queriendote encontrar en mi presente No, no te olvides papá, que cuando llegues Mi perro fiel estará, él me defiende Y si te quiere atacar, llámalo Terry Para que puedas entrar tranquilamente Para los Cori, para el Gabi Primero de mayo Pienso que al recibir esta carta entenderás Cuanto me duele escribir, hoy lastima mi razón La más dura situación Que me hiere al vivir Esta cruel separación Exige a mi corazón Lo que no quiero elegir En la triste realidad Voy buscando una verdad Voy buscando una verdad Con ternura y ansiedad Yo te llamo urgentemente ¿Por qué no vienes papá? ¿Por qué no quieres? Ahora conmigo jugar, ¿por qué no sientes? Que cada noche a soñar, te abrazo fuerte Queriendote encontrar en mi presente No, no te olvides papá, que cuando llegues Mi perro fiel estará, él me defiende Y si te quiere atacar, llámalo Terry Para que puedas pasar tranquilamente Eh, eh, eh ¡Gracias! ¡Gracias! Pronto tienes que venir Te prometo ya verás Será todo diferente Estoy muy triste papá Los reyes magos ya se van Sin dejarme un juguete Yo nunca me porté mal He cuidado de mamá Desde que estás ausente En esta necesidad Ya no alcanza para el pan Y la duda de pensar Se agiganta diariamente ¿Por qué no? Dime papá, ¿por qué no quieres? Ahora conmigo jugas ¿Por qué no sientes? Que cada noche soñas de raso fuerte Queriendo te encontrar en mi presente No me olvides papá Que cuando llegues Mi perro fiel de tara Él me defiende Y si te quiere atacar Llámalo Terry Para que puedas pasar Tranquilamente ¡No me olvides! ¡Vamos! 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 Vamos a hacer una pausa Hacemos una pausa Yo a ustedes los cago amando No sé si ustedes tienen ahí Pero yo los cago amando todos ustedes No sé si ustedes tienen ahí Pero yo a ustedes los quiero